Regresamos a temas del estado de Veracruz. Autoridades educativas reconocen que muchos alumnos están faltando a clases por enfermarse posiblemente de dengue. Tienen un registro de un caso grave en la ciudad de Jalapa. Por presuntos casos de dengue se ha registrado un ausentismo en las escuelas de nivel medio y superior en diversas regiones del estado de Veracruz. Aunque las autoridades educativas solo tienen reporte de un caso de dengue grave en el tecnológico de Jalapa, la ausencia por temas de salud se presenta en parte de la entidad. Sí, la verdad es que sí se está reportando ese ausentismo. Se aplican los protocolos normales en el sentido de poder justificar en un momento dado esas ausencias por temas de salud. No podemos más que atender al joven y aplicar sus derechos académicos para poder recuperar sus clases. La verdad es que eso depende mucho de la situación, ¿cómo decirlo?, del caso, el tema de salud. El subsecretario de Educación Media y Superior dijo que las cifras oficiales de estudiantes con dengue corresponden al sector salud, al igual que en el resto de la población. Pero reconoció que la enfermedad se presenta en escuelas de regiones donde antes no se registraban. Un caso grave, un caso grave. En los demás, las cifras finales yo creo que la Secretaría de Salud los puede reportar. Sí tenemos casos en varios espacios, sobre todo en temas tropicales, en las áreas tropicales. Sin embargo, ya se está detectando que el mosquito está avanzando por los cambios climáticos a otras zonas que lamentablemente en otras ocasiones no tenían estos casos. Dijo que el sistema educativo se ha sumado a las brigadas de fumigación en centros escolares para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.